Ahora que estamos ya con Manuela y con Emilio, vamos a hacer lo siguiente. Presento a Emilio, le dejamos una intervención justita de 10 minutos máximo, luego os presento a Manuela, le dejamos otra intervención y luego entramos en una pequeña conversación. Emilio decía que me había echado la bronca, pero dice, no, no, me presentes, eso, no. Bueno, me dice, solamente presentame como persona que en el año 2000 estaba interesada y preocupada por recuperar en una fosa a su abuelo, lo encontró en una fosa en El Bierzo, en León, y a partir de ahí creo que parte de su vida debió de cambiar porque ahora es presidente de la Asociación para la Corporación de la Memoria Histórica y a partir de ahí dejó su trabajo, empezó a hacer otro tipo de investigación, de trabajo y llega hasta aquí. Nos hemos encontrado diferentes foros y por lo tanto creo que nos conocemos lo suficiente como para tener esa confianza en decir que, bueno, que solamente con esa presentación vale. Evidentemente todos los ponentes, como os decía antes, tienen un larguísimo historial que podíamos estar aquí eternamente contando, ellos lo prefieren que lo hagamos así y nada más. Adelante, Emilio. Voy a hacer una pequeña corrección. Dejé el trabajo antes de encontrar a mi abuelo y fue por lo que lo encontré, y en el fondo es un alegato a favor de los cambios de trabajo, voy a decirlo así, del hecho. Bueno, yo quería, para empezar, y muchas gracias por la invitación a la vorágine, yo me quería meter en un debate que hubo ayer y que no me metí. Ayer se estaba discutiendo un poco el término genocidio y hubo una reflexión acerca de hasta qué punto se puede asignar o no al caso español. Y yo, bueno, no intervine porque no era el momento, pensé, pero lo que sí hay que tener en cuenta es el término genocidio, que hay mucha discusión si se puede aplicar a España o no, es un término que está evolucionando jurídicamente, sentencia a sentencia, sobre todo por muchas de las cosas que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y empezó a ser un término aplicado de forma cuantitativa y lo que está haciendo es evolucionar hacia algo más cualitativo. Y en ese sentido, pues podemos decir perfectamente que en el año, el país que existía el 16 de julio de 1936, había sido exterminado el 1 de abril de 1939. Ese país no ha existido desde ese día y todavía no ha vuelto, por decirlo así. Incluso hay teóricos del genocidio que hablan del genocidio aplicado al caso del asesinato de Yacuría en la Universidad de Centroamérica. Porque era una respuesta que la sociedad da a un problema, algo que de alguna manera crea una especie de identidad colectiva y que con ese descabezamiento, como fue buena parte de la represión franquista, está desapareciendo. Esa respuesta a lo que sea que ha creado la sociedad. Entonces, en este caso hablamos de muy pocos asesinatos, por decirlo así, con respecto a otros casos. Pero esa evolución cualitativa tiene que ver con la desaparición de una identidad colectiva. Entonces, eso ocurrió aquí perfectamente. Y no solo por los 100.000 desaparecidos que están en fosas comunes, sino por toda la gente que tuvo que cavar una fosa dentro de su propia cabeza y convertirse en una especie de autotopo y enterrarse allí. Porque tener esa identidad o mantener esa identidad, pues evidentemente era un enorme problema. Entonces, yo quería hacer esa apreciación. Porque en ese debate, yo recuerdo cuando se presentaron los casos ante la Audiencia Nacional en el año 2006, el 14 de diciembre, casualmente yo fui a la Facultad de Políticas en Madrid a comer y había un experto en el genocidio y en el holocausto y me preguntó cómo he ofendido por qué alguien había dicho la palabra genocidio. Entonces, hay sentencias, quiero decir, eso evoluciona, evolucionan otros términos que, bueno, pues en este sentido, cualquiera de nosotros tiene muy claro que ese país que existió dejó de existir. Y para eso no hace falta exterminar a toda su población. Hace falta exterminar a una identidad que estaba construyendo algo muy diferente. Y que, bueno, precisamente por todos esos problemas yo estoy aquí 84 años después de que asesinaron a mi abuelo en un pueblo del Bierzo. Entonces, quería hacer, bueno, ese matiz que tampoco es por discutir de las palabras, ¿no? Pero en este proceso de la memoria también quería citar a un profesor, a un gran sociólogo cántabro, Jesús Ibáñez, que decía que una revolución es una gran conversación en la que se extrae al ser de las garras del valor, ¿no? Yo creo que en este sentido, precisamente todo el proceso que tiene que ver con la recuperación de la memoria es una gran conversación, ¿no? Onde se han ido incorporando, pues yo recuerdo, por ejemplo, yo me fui en coche de Madrid a Ginebra con tres niños y estaba en una sala del Palais Wilson tratando de que la ONU se ocupara del caso de los desaparecidos en la dictadura franquista, ¿no? Han aparecido incluso sujetos políticos como Vox, que yo estoy convencido que tiene mucho que ver con la memoria. Es decir, con un acuerdo que se hizo en la transición por el cual una derecha en España, viendo que iba a conservar todos sus privilegios, pues renunció a manifestar o a exhibir públicamente toda su identidad y cuando ese acuerdo que se hizo en la transición ha sido roto, en una parte tiene que ver con el movimiento social, en otra parte por cosas como lo que ha ocurrido en Cataluña, o incluso podemos decir como el movimiento de la memoria ha abierto un espacio para la recuperación pública del republicanismo, que durante décadas en el Parlamento español jamás se ha hablado de eso. Quiero decir, hay varias herramientas en la web del Congreso que te hacen estadísticas de los términos de los debates y, bueno, pues muchos de los elementos que se utilizan normalmente en el lenguaje de la memoria no han sido nombrados ni enunciados en años de vida parlamentaria, con todos los representantes de ideas que estaban ahí dentro, porque ese acuerdo fue así de radical. Entonces yo creo que en esa conversación a veces nosotros hemos llegado a pensar que igual construyamos algo que se pareciera al fin de la impunidad, por decirlo así, pero quizá lo que estamos haciendo es construir un puente y eso yo creo que es un término interesante porque nosotros ahora, si yo en la dirección de correo electrónico de la asociación que tengo en este móvil escribiera la palabra bisabuelo, me aparecerían un montón de correos electrónicos de gente que busca un bisabuelo y eso para mí es algo maravilloso porque precisamente es la incorporación a esa conversación de los que en ningún caso estaban programados para conversar, ¿no? Porque yo he tenido contacto directo con mi padre huérfano de un republicano desaparecido pero hay una generación detrás que no tiene ese vínculo directo y que, bueno, si vemos los textos de los centros de enseñanza estaba fuera de juego, ¿no?, de participar en esa conversación. Pero precisamente ese diálogo social y político que se ha dado en muchos casos en esferas que no tienen nada que ver con las instituciones pues está propiciando esa incorporación, ¿no?, de un sujeto colectivo que no tiene o no ha heredado directamente las emociones que hemos podido heredar. Yo pertenezco a una familia de un asesinado por la represión. Yo le preguntaba cuando era adolescente a mi padre por mi abuelo y mi padre me contaba alguna cosa y siempre me decía que no hablara de eso fuera de casa. Y yo desarrollé una especie de vergüenza, ¿no?, un complejo casi de inferioridad, diría, porque había algo que yo no entendía bien que había hecho mi familia que no se podía conocer, ¿no? Y eso, digamos, que a mí me ha afectado en mi forma de ser y en mi vida directamente, ¿no? Bueno, aquí hay esa incorporación y eso tiene que ver también con, yo creo, una planificación que hubo en la transición, ¿no? Bueno, buena parte del problema que hay en España tiene que ver con los partidos políticos, pero sobre todo tiene que ver con la estructura social. Si nosotros, nosotros hemos hecho un árbol genealógico de todos los ministros y ministras que ha habido en España del 77 al 2011 y da igual las siglas que hubiera en la Moncloa, casi el 90% de ellos son hijos del régimen, ¿no? Son quienes iban a las universidades en los años 50, 60 y principios de los 70 y quienes jamás han tomado medidas políticas contra sus privilegios de clase, ¿no? Y ahí es donde realmente radica el problema para romper ese enorme muro de impunidad, ¿no?, que se ha construido con la colaboración de muchísima gente, ¿no? Y a veces de muchísima gente de la que no podemos esperar que eso ocurriera, ¿no? Pero en el mismo caso Garzón, bueno, pues evidencia que alguien del Partido Socialista y alguien del Partido Popular fueron quienes acabaron con su carrera judicial, ¿no? Porque en ese momento primaron más los intereses de clase que la disputa política. Entonces, eso hace que el problema sea casi más grave, ¿no?, porque, bueno, es una cosa mucho más grande y menos fragmentada y de una clase que, bueno, sé que va a venir aquí la semana que viene Antonio Maestres y uno lee su libro sale paranoico a la calle, ¿no?, porque todavía hoy siguen siendo los dueños de casi todo el país, ¿no? Entonces, es tremendo leerlo porque vas viendo que allí donde compras algo de comida o te tomas una cerveza está a la mano de Franco, ¿no? Y en eso también yo creo que el movimiento social y que un poco todos... Hay una autocrítica que debería hacer la izquierda, que yo creo que no la ha hecho, o sea, nos hemos saltado durante muchos años. A mí me han vendido que la ley de amnistía era una conquista de la oposición al régimen. La ley de amnistía sacó de la cárcel a 89 presos políticos, casi todos habían salido antes, que tenían vínculos y no delitos de sangre con bandas armadas. El resto ya estaban en su casa, algunos eran diputados en el Parlamento que la aprobó precisamente y habían salido de allí. Entonces, ¿qué es lo que había conquistado en esa ley la oposición al régimen? Ahora, cuando judicialmente hemos tratado de abrir, bueno, pues procesos como el de Argentina o nosotros cada vez que abrimos una fosa y vamos a un juzgado, pues hemos visto realmente para qué servía esa ley, ¿no? Y cuál era el sentido con el que se construyó. Si alguien ve la secuencia, las elecciones son el 15 de junio del 77, el Partido Comunista presenta un texto a principios de julio, después lo hace el Partido Socialista, después lo hacen los partidos nacionalistas y a principios de octubre UCD presenta un texto en el que añade un punto que es precisamente el que da impunidad, el punto 2F, que es el que da la impunidad a los franquistas, que no estaba en ninguno de los textos anteriores, pero todos los que propusieron leyes anteriores votaron a favor de ese punto, ¿no? Estuviera decidido, negociado, donde estuviera negociado. Entonces, yo creo que en esta cosa, entre que ayer también se hablaba de la historia y la memoria, la memoria yo creo que tiene, o yo la entiendo como algo, es una mirada ética hacia el pasado, ¿no? Y por eso al poder le da tanto miedo, porque en el fondo es una reflexión ética o una conversación sobre la ética de un país y de su historia reciente, ¿no? Y entonces, eso ha sido, incluso nosotros, cuando empezamos a hacer las exhumaciones, para los partidos de izquierda, pues supuso, vamos a decirlo algo así, como una especie de alerta, ¿no? Porque era, vamos a ver, esta mirada que no controlamos, ¿no? Que está reflexionando sobre la transición, precisamente, o indirectamente. Nosotros estábamos, al principio, digamos inconscientemente, pero estábamos haciendo un trabajo que se debería haber hecho antes que nosotros, ¿no? Entonces, simplemente, en ese hecho ya había una crítica implícita a la transición. Y, en ese sentido, la conversación va sumando muchas cosas, ¿no? Y ahora tenemos visible a una extrema derecha que siempre ha estado con nosotros, quiero decir. Oír a Rafael Hernando decir que las víctimas del franquismo solo se acordaban de sus padres cuando había dinero, pues es una declaración totalmente fascista. O sea, es que no tiene, vamos, ninguna comilla que ponerle a los lados, ¿no? Pero, bueno, el PP hizo esa cosa de disfrazarse, ¿no? De un partido que entraba en el juego democrático. Pero no ha habido, en ese sentido, ningún problema. Ahora estamos viendo una realidad que estaba ahí latente y ahora la tenemos delante. Y, en ese sentido, yo creo que hasta puede ser una oportunidad, ¿no? Quiero decir, por verlo como algo que tiene que hacer reaccionar a una izquierda que ha estado, bueno, que ha sido muy laxa en el tratamiento de esa derecha, ¿no? Que le ha consentido muchísimas cosas y que ha participado del juego democrático y de los silencios en la democracia como uno más, ¿no? Entonces, yo creo que buena parte de este movimiento tiene que ver con eso, ¿no? Y es con una reflexión acerca del poder y de la injusticia que se ha cometido con quienes estaban en esas fosas, estaban escribiendo esas cartas. Yo tengo una fotografía de mi padre, que estuvo doblada durante 45 años, que sale mi padre con 9 años en Villafranca del Bierzo, con una pancarta que dice que queremos el grupo escolar Viva Azaña, ¿no? Y mi abuela la escondió en una rendija, en una piedra durante cuatro décadas y le añado a lo del amor el tema de la resistencia. Ahí había una resistencia política. Mi abuela destruyó muchas de las cosas que tenía mi abuelo, pero guardó tres o cuatro, ¿no? Quiero decir, ahí hizo un gesto de su forma de resistir, construir un relevo que luego sus nietos hemos podido de alguna manera recoger y ya me he pasado los diez minutos. Bueno, gracias, Emilio. Para presentar a Manuela Bergerot, antes cuando hablaba con ella, decía, ¿cómo quieres que te presente? Me dice, con lo que a ti te parezca o lo que tú hayas sentido. Yo hago dos apuntes de Manuela. Independientemente de que es una persona que tiene una experiencia impresionante en el tema de la querella argentina, en el tema del trabajo de memoria dentro de las instituciones, yo hago dos apuntes. Uno, sobre un artículo que ayer se reía porque le recordaba, porque decía que hacía mucho tiempo, que se titula La memoria triturada. Y dos, cuando ella dice que hay que ponerse las gafas moradas para mirar la memoria. Creo que es una visión que necesitamos también y que yo creo que nos va a dar también una luz y otro prisma y enfocar las cosas de otra manera. Así que bienvenida y diez minutos. Primero, muchísimas gracias a todas las compañeras de Laborágine porque, como decía antes Julián, se agradecen mucho los espacios donde se incorpora la plasticidad y las dudas y las preguntas para poder seguir buscando respuestas de forma conjunta, porque a veces asistimos a espacios donde hay casi dogmas de fe y donde no cabe una pregunta o una duda. Y también por poder participar en una charla junto a Emilio Silva del que tanto he aprendido durante tantos años. Y efectivamente, en ese recorrido de preguntas que yo me hago constantemente a lo largo tanto de la militancia en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, a través de, bueno, de esa institucionalizar la memoria, se me han ido apareciendo diferentes preguntas y, por lo tanto, respuestas para poder llegar. Una de ellas, ayer salía muy interesante el debate, que me tuve que aguantar ahí no coger el micrófono, sobre esa memoria intergeneracional. ¿Cómo construimos esa memoria? Identificar un poco qué ha sucedido en ese cortocircuito para no haber podido construir memoria intergeneracional. Otra también es romper los marcos geográficos y cronológicos que la memoria en España se ha encargado también a la derecha de anclarlo, una cosa petrificada en el pasado. Y yo, por tanto, intento incorporar un poco la experiencia de la memoria en Argentina, de donde vengo, donde la memoria es una construcción que está atravesada totalmente por las problemáticas del presente. Y, efectivamente, en Argentina hemos podido comprobar cómo el movimiento feminista ha atravesado esa práctica de memoria y desde el presente intentamos identificar qué violencias y discriminaciones han sufrido las mujeres históricamente a raíz de ambas dictaduras, la argentina y la española. Y, por lo tanto, en el presente, qué puede hacer la memoria por esa construcción. Como decía, una de mis principales inquietudes era cómo hacer memoria intergeneracional en un país donde el duelo por un trauma tan terrible en España ha sido silenciado. El Estado nunca ha posibilitado unas herramientas para hacer un duelo de forma colectiva y ha relegado esa memoria de la resistencia, de los vencidos, al espacio privado, impidiendo la esfera pública, que es donde la memoria colectiva debe ser puesta en práctica. Y, por lo tanto, la contramemoria que se ha venido practicando en este país es el testimonio de las víctimas. Y aquí viene una cuestión que para mí es muy perversa, que son víctimas, las víctimas del régimen franquista no son reconocidas como tal, se les niega cualquier derecho fundamental, derechos que están recogidos por Naciones Unidas, pero a la vez se les imposibilita poder construirse en el presente como algo nuevo, porque están reclamando constantemente que se les garanticen los derechos por esos padecimientos a ellos, a sus familiares, por esa vulneración de derechos fundamentales. Y, por lo tanto, hemos heredado una construcción donde rememorar en España es recordar el padecimiento únicamente, únicamente. Y así, en esa imposibilidad, entre la puesta en juego en la esfera pública, más que la construcción de memoria solo sea recordar lo padecido, a los jóvenes se les imposibilita, obviamente, con toda una maquinaria puesta en funcionamiento, con programas educativos donde no se cuenta absolutamente nada, la comunicación, la cultura, todo puesta a disposición de ese silencio, los jóvenes no han podido recibir esa herencia, porque me encanta en este juego de esta plasticidad que todos venimos y decimos ¿qué es memoria? La memoria la concibo como poder heredar, sobre todo, los valores de aquellas mujeres y de esos hombres por los cuales sufrieron precisamente aquellos crímenes, porque rememorar solo lo padecido a nosotros nos imposibilita constantemente poder recibir realmente aquellos valores que en el presente nos ayudarían tanto con la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad. Frente a ese, lo que decía Emilio, ¿no?, lo de Vox ahora en el presente, nosotros necesitamos valores como la solidaridad de los pueblos, garantías de no repetición a veces queda un poco grandilocuente y puede ser decir ¿qué estáis temiendo?, ¿qué estáis anunciando?, ¿estáis generando miedo sobre un posible golpe de Estado? No, es la imposibilidad de la convivencia, es seguir sosteniendo una ciudadanía que ha partido de la desigualdad en origen, que hemos construido una democracia sobre fosas comunes y creo que lo hablaba ayer con Andrés y le decía yo con los chavales, cuando hago talleres con ellos, les digo que el nivel de impunidad en este país está a ras de suelo, a ras de fosa y por lo tanto ahí con la privación del derecho a justicia que debe ser la base de cualquier democracia, partimos desde ahí. Y ayer lo que decía, que se dieron preguntas muy interesantes, bueno, ¿y cómo contamos la historia?, ¿qué pasa?, ¿cómo se hace? Efectivamente, si es que desde que tenemos afortunadamente ese Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con ese relator que viene identificando a través de los informes de todo lo que España viene incumpliendo en materia de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, no es un marco solo, nos están dando un lenguaje con el que construir una nueva realidad. Y los derechos humanos, si tú cuentas la historia anclada en la defensa y en el respeto de los derechos humanos, todo lo que sea relatado bajo eso quedará muy claro de quién violó los derechos humanos y quién no. Voy bien, ¿no? Ya simplemente, ¿por qué decimos, bueno, en esa imposibilidad de haber heredado esos valores por los cuales las mujeres y los hombres que nos preceden lucharon, se trata de que nosotros los hubiéramos podido recibir para superarlos, para trascenderlos y para luchar en el futuro, por ese futuro por el cual ellas y ellos hubieran luchado. Y si construir memoria es avanzar hacia el futuro, incorporar la clave feminista es hacerlo en igualdad. Incorporar la clave feminista en el análisis de la memoria, en la práctica de la memoria, nos ha ayudado a identificar, como decía, esas discriminaciones y violencias que hemos sufrido históricamente las mujeres. Voy a poner solo dos ejemplos, que es con los que yo trabajo, sobre todo con los chavales y con las chavalas en los talleres, que son muy gráficos. Como sabéis, el patriarcado, la construcción que ha hecho el patriarcado siempre de los espacios de poder, los podemos ver relatados en los programas de historia, con los cuales hemos estudiado en primaria, en secundaria, y ahora siguen estudiando también. Se nos ha contado que todos los avances, los hitos históricos, vienen dados por guerras, batallas u opresión de un pueblo sobre otro pueblo. Y, como digo, esos espacios de poder, además son contados en la historia, están sustentados en jerarquías de poder y en hiperliderados. Y cuando decimos que a lo mejor se empieza a incorporar la clave feminista en el relato histórico, hay ofertas que hay, bueno, hay programas educativos en los que nos ha llegado a decir una editorial, bueno, podemos hacer un capítulo específico, con lo que las mujeres hicieron en esta etapa de la historia. Es que las mujeres no son un capítulo de la historia, hicieron historia y, por lo tanto, deben incorporarse al lado de todos los hombres que hicieron historia. Pero tampoco aparecer de forma épica, porque si no se incorporan a lo mejor de una forma épica y un hiperliderazgo de Carmen de Burgos, cuando logró estar frente al Congreso y firmar un manifiesto feminista, bueno, no era ella sola, lo pudo hacer porque había realmente una base social y un acompañamiento, un movimiento feminista en Madrid que podía generar todo esto. Y precisamente la clave feminista en el relato histórico creo que lo que puede ayudar a hacer es volver a concienciar sobre el valor de la lucha colectiva, que tanto desde la derecha se ha intentado atomizar precisamente para impedir cualquier tipo de asociacionismo y la potencia que tiene lo colectivo. Y el último ejemplo que les pongo siempre es el peligro que tiene la práctica de la memoria si no se incorpora la perspectiva de género, cómo puede llegar a perpetuar todo el rol y el arquetipo que venía diseñado por el nacionalcatolicismo por las mujeres, de forma inconsciente en el presente. Por ejemplo, yo les pregunto, les pongo el ejemplo cuando se conmemora cada 5 de agosto el fusilamiento de las mujeres militantes en su mayoría de las juventudes socialistas unificadas conocidas como las Trece Rosas. Es muy peligroso cómo la narrativa mediática de la memoria ha hecho que cuando yo les pregunto a estos chavales y a estas chavalas quiénes eran las Trece Rosas, lo único que me pueden decir de ellas es que fueron encarceladas y fusiladas. Es el padecimiento. Nada más. Hay una interrupción en contarnos esas historias de vida y militancia, de ese compromiso social y político que esas mujeres habían decidido dar en su época. Y no solo eso, sino que además se las recuerda perpetuando esos roles, esos arquetipos que digo porque no sé si seguro que lo habéis visto cada 5 de agosto a lo mejor en redes sociales veis cómo a ellas son rememoradas con un fotograma de la película que cuenta su historia. O sea, con un fotograma de actrices bellas y jóvenes. Pero sin embargo, una de aquellas Trece Rosas dejó escrito que mi nombre no se borre de la historia. Y sin embargo, nosotros las estamos sustituyendo por ideales de mujer. Incorporar la clave feminista en esas narrativas mediáticas son muy importantes para sacarnos, para romper con esos arquetipos y para, sobre todo, tampoco ser construidas para recuperarnos como sujetos políticos en el presente y ocupar la esfera pública de la que fuimos discriminadas como sujetos políticos, como sujetos deseantes y no bajo ese prisma patriarcal. Muchísimas gracias, Manuela. Esta tarde hemos estado escuchando, como antes Julián decía, que las mujeres eran las que conservaban la historia, las que conservaban esas cartas, las que iban pasándolo de generación en generación. Hemos escuchado a Emilio, como contaba, que su abuela destruyó muchos de los documentos, pero guardó otros. Y ahora estamos escuchando a Manuela con esas gafas color violeta, como ella dice, dando ese prisma y esa luz. Y, bueno, a mí me sale pedirle, si a ustedes les parece bien, un aplauso. Yo para los nombres soy terribles, pero no equivocarme. Ascensión Mendieta, que creo que es una mujer que con su valentía, su edad, nos ha dejado a todos la memoria lo que es esa lucha, esa reivindicación y ese saber hacer. Bueno, y como continuamos en contrapunto, luego podríamos conversar un poco, pero a mí sí que me gustaría empezar con las dos personas que tenemos en la mesa. Contrapunto surgió un poco por el tema de decir que esto es un tema de derechos humanos, qué pasaría cuando nuestros mayores fallezcan, quién contaría el relato. Y yo siempre digo que creo que lo importante es sacarlo de lo familiar, ¿no? Sacarlo fuera de las puertas de nuestras casas y verlo como algo del común. Y a mí me gustaría preguntaros, ¿no? ¿Cómo veis esto que estamos hablando, no? La posibilidad de que alguno, desde vuestra experiencia, desde vuestras intervenciones, vuestras investigaciones y vuestro relato, sobre todo, por ejemplo, a Emilio que decía antes que, bueno, que antes había cambiado su vida, supongo que después también. ¿Cómo se pasa el relato de algo familiar, algo que sea del común, no? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo usaba antes esta frase de la conversación porque también tiene mucho que ver con, metafóricamente, con lo que es una fosa común, ¿no? En el fondo es casi como una boca a través de la cual la tierra nos está contando cosas que ocurrieron en ese lugar, ¿no? Y en las exhumaciones, ahora yo percibo que ha habido como un aprendizaje, ¿no? Hace 15 años, en Burgos, que es la provincia donde más fosas se han exhumado con diferencia, en el Estado español, había una tensión brutal, ¿no? Porque la gente pensaba que podía ocurrir allí algo. Y eso poco a poco se ha ido relajando y ahora ya existe ese aprendizaje, ¿no? Pero en una fosa, en el fondo, se está desarrollando ese duelo donde aparece gente del pueblo que conoce a la familia de los que asesinaron, donde aparece otra gente que te cuenta más cosas. Es decir, a veces aparece alguien de un juzgado o no. Pero yo creo que, en el fondo, los ataques, incluso al término memoria histórica, ¿no? Yo he explicado algo de lo que creo antes, pero a eso le añado que nosotros llegamos a un lugar donde han ocurrido hechos históricos a través de la memoria de alguien, porque generalmente no tenemos otra forma de llegar. Es decir, eso es alguien que lo vio o que pasando por allí con su padre le dijo aquí hay y nosotros, no sé, de 150 fosas que habremos exhumado, solo seis han aparecido señalizadas, ¿no? Por alguien que dejó una piedra, simplemente, sin decir nada más, lo cual también es una explicación del miedo. Y el miedo ha sido precisamente un gran aislante, ¿no? Para precisamente que salgan a la vida pública todas estas historias. Todavía este es un país con mucho miedo. Es decir, si aplicamos casi la teoría del perro de Paul Love, incluso el 23 de febrero del año 81 fue otra forma de aumentar la esperanza debido a la vida del miedo al franquismo, ¿no? Y ahora hay mucha... A mí a veces ahora me para gente por la calle diciéndome que ven a los de Vox y se acuerdan de mí, ¿no? No sé... Quiero decir, porque eso tiene ese efecto, ¿no? Esa derecha que de pronto hace emerger su lado más duro porque, bueno, está intentando utilizar un músculo que lleva siglos ejercitando, ¿no? Que es el del miedo. Y yo lo tuve. Yo la primera vez que hablé en un sitio público con gente desconocida fue en el 26 de septiembre del año 2000 junto a la fosa de mi abuelo anunciando que íbamos a poner una placa cuando se abriera y con la placa, ¿no? Y yo estaba con un papel así temblando. Y diez años después hicimos un homenaje allí y pusimos otra placa y a mí me salió una frase así de las tripas pero que decía aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio, ¿no? Y, bueno, yo me quedé yo así diciendo esto se lo tengo que llevar a mi psicoanalista pero en el fondo estaba contando o había salido por ahí una realidad brutal, ¿no? Porque a mí lo que me enseñó a callarme a intentar ser la persona más normal del mundo a no distinguirme en nada para que no se me pudiera señalar es precisamente esa historia el peso de esa historia familiar, ¿no? que es que tú tienes que ser ejemplar en tu camuflaje en la sociedad porque no se tiene que ver nada ningún desorden, vamos a decir entre comillas que pueda decir que tú vienes de esa dinastía, ¿no? Entonces, la ruptura yo creo de esas historias familiares se produce ahí, ¿no? Yo recuerdo en la exhumación de mi pueblo tres personas, dos tíos míos y dos mujeres una que tenía a su padre en la misma fosa y otra que tenía a su padre lejos de allí pero en una fosa y estaba diciendo bueno, estaban hablando es que cuando éramos jóvenes no podíamos hablar de esto, ¿no? Y de repente la mujer que no tenía allí a su padre dijo, bueno, es que yo no he hablado con mi hermana nunca de estas cosas, ¿no? Y estas cosas es decir, que ni siquiera se atreve a enunciarlas son el asesinato de su padre y todo el dolor y todo lo que supuso para esa familia, ¿no? Entonces, así podemos imaginar a buena parte de un país incapaz de enunciar eso y por tanto mucho más alejado de denunciarlo, ¿no? Quiero decir que todo esto ha sido un proceso de empoderamiento donde mucha gente no se sentía víctima de nada, ¿no? Bueno, eran cosas que pasaban en esos años, ¿no? Quitándole incluso ese discurso, ¿no? Cuando hablaba Julián de esa caligrafía lo bien que dibujaba le envidiaban sus tierras todos esos discursos que despolitizan la violencia, ¿no? En el fondo y que parece que te ponen en una especie de lugar bueno, tenía unas tierras que eran envidiadas en el pueblo, ¿no? Como si ahí hubiera una reparación, ¿no? Yo he oído como cosas hasta bueno, era muy guapo y le quitó la novia a uno no facturó un cerdo un domingo en un tren bueno, cosas y al final rascas y siempre está debajo la política, ¿no? Entonces, las familias se han convertido se tuvieron que convertir en un búnker en el fondo, ¿no? Porque era el lugar donde se habían de alguna manera atrincherado era un refugio donde tú estabas allí metido y la familia te tenía que construir ese búnker y romper ese silencio para mucha gente ha sido muy duro, ¿no? Entre otras cosas porque mucha gente se ha sentido culpable si uno tiene un deber filial que es enterrar dignamente a un ser querido pues, quiero decir el hecho de haber vivido 60, 70 años y no haberlo hecho es una carga que tiene encima, ¿no? Y voy a acabar contando una historia de Ascensión Mendieta precisamente ella muchas veces hablaba de cómo esa carga, ¿no? Y ella es alguien que rompió completamente esa cosa que se fue en un avión y cumplió 88 años volando a Argentina a pedir ayuda y que se visibilizó públicamente en esta causa, ¿no? Pero ella hablaba muchas veces de cómo cuando se iba a dormir pensaba en su padre si se habría muerto si se habría muerto rápido si habría estado por la noche si habría pasado frío o sea, toda esa cosa, ¿no? Y decía una frase brutal para mí, ¿no? Es que se pasó toda la vida bajo tierra, ¿no? Claro, ella estaba inconscientemente enterrando todo lo que le faltó por vivir a su padre, ¿no? Y el día que después de identificarlo se enterró a su padre que hay un vídeo en internet brutal, brutal grabado por Antonio Maestre de un camino de ella allí y bueno, fue impresionante pero ella hablaba muchas veces de su experiencia familiar y cuando metieron la caja en el nicho ella soltó un grito que fue terrible, ¿no? Alguien que había ya expresado muchas veces eso algo que lo debía tener aquí en el debajo del pulmón esperando a ser gritado desde hace 70 años o casi 80 y bueno, pues yo yo ejemplificaría todo eso a un país en este país este país no ha hablado de lo que pasó aquí todavía o sea en el cine salvo cuatro películas que es decir no hay ninguna que tenga un relato político potente sobre lo que significó la segunda república, ¿no? En la literatura pasa casi lo mismo, ¿no? Hay una una falta de hablaban de la disputa del relato en esto, ¿no? Hay una incapacidad para contar y yo creo que si otra cosa deben servir las fosas es para que durante mucho tiempo cuando alguien representaba una violencia extrema de la dictadura existía ese discurso artificial de que era maniqueo que estaba exagerado yo creo que la visibilidad que han tenido las fosas en la sociedad permite hacer un relato desde la ficción mucho más terrible y que sea más cercano a lo que realmente ocurrió y ahí apelo a esa generación que está por venir que quizá o que está viniendo es quien realmente va a tener que contar las cosas con esa dureza y las va a poder contar sin que esa construcción de otra película de la guerra civil, ¿no? Todo ese ese discurso que es artificial el otro estaba viendo un vídeo de Mario Camus precisamente porque ayer pusieron la película esta de los días del pasado y le habían preguntado ya en el año 77 ni me habían pasado dos años de la muerte de Franco a qué venían más películas de la guerra, ¿no? Y yo decía bueno, después de la muerte de Franco esta es la tercera y este país ya estaba saturado de esa historia entonces yo creo que todo esto esos puentes esa conversación lo que está haciendo es conectar como una especie de, voy a decir de Prozac o sea, está haciendo conexiones neuronales de montones de personas de historias familiares que rompen puertas quiero decir de obras de teatro de canciones o sea, todo eso está expresando algo que durante décadas aquí ha sido imposible expresar ¿no? Y creo que a eso a esta conversación hablaba Manuela de lo invisible le falta también y eso creo que es una estrategia del poder un mayor señalamiento de los verdugos ¿no? porque precisamente el hecho de que el Estado no haya asumido sus responsabilidades nos hace a los movimientos sociales hacer un papel entre comillas asistencial muchas veces con las familias ¿no? y es una estrategia más retrasar esto porque si esto lo solucionara el Estado nosotros no nos íbamos a ir a casa ¿no? y posiblemente pues estaríamos haciendo otro tipo de tareas que le duelen más al poder donde he podido ver como la palabra se ha puesto en circulación de una forma como no lo había hecho nunca en muchísima gente fue a través de la querella argentina preparando con Ana Mesuti con la abogada los testimonios para cuando llevábamos a las víctimas como decía Emilio con ascensión para llevarlas a Buenos Aires al juzgado de Servini para prestar declaración era realmente conmovedor porque si cuantitativamente Ana y yo analizábamos el número de querellas que están incorporadas en la querella argentina a día de hoy puede haber en torno bueno ponle por ejemplo 350 querellas muchas de ellas son colectivas la mayoría de querellantes son mujeres pero la mayoría de las víctimas por las que se presenta en la querella son hombres o sea igual que en la en la posguerra y durante toda la dictadura a las mujeres se les por ejemplo en las sentencias de muerte se les presuponía un vínculo motivo familiar emotivo por los cuales luego además eran también fusiladas y enterradas en fuerzas comunes en el presente ellas siguen manteniendo ese lugar secundario que se les ha dado también en la memoria se puede ver porque por ejemplo con Ana algunas de ellas que habían se querellaban por familiares hombres un abuelo un tío un tío abuelo un padre la mayoría de los casos decía bueno pues relataba vamos a preparar el testimonio y ellas elaboraban bueno pues a mi padre estaba en una fosa le hicieron esto y bueno esto es no y luego yo en el año yo pertenecía al movimiento estudiantil en Madrid año final tardó franquismo y entonces claro tú que incorporas eso y dices si estabas ahí y tú donde estabas que pasó bueno no yo entonces de repente ellas mismas establecen un victimómetro no y es bueno es que yo solo pasé 48 horas por la dirección general de seguridad y lo mío entonces empiezan como a descender no ese lugar de bueno solo fueron 48 horas de palizas no mira eso se llaman torturas y esto está tipificado y dentro de la querella argentina que reconoce se denomina así legalmente genocidio o crímenes de lesa humanidad tú tienes que prestar declaración también por esto no pero lo mío no era importante o sea ellas mismas no se ubicaban en un lugar secundario frente a eso y y costó muchísimo que que todas ellas todas estas mujeres pudieran realmente relatar ni siquiera hemos llegado a entrar en las violencias específicas que recoge el relator especial de Naciones Unidas de verdad justicia y reparación que en temas de tanto el golpe de estado como luego la guerra y la dictadura hay que hacer una atención específica a las violencias sufridas por las mujeres porque las mujeres en cualquier guerra su cuerpo es como un campo de batalla y por lo tanto pero en eso ni siquiera hemos llegado a que ellas prestarán declaración así como específicamente y solo por añadir una cosita más respecto a a esa dificultad que tenemos porque si esa esa memoria fue relegada al ámbito privado de lo íntimo a esas cocinas realmente la construcción de memoria nuestra ahora requiere el compromiso de poder sacar esas memorias de de esas mujeres y la memoria tiene además un poder muy potente para desmitificar hay un ejemplo maravilloso del archivo de la palabra de México con todos los testimonios orales de historias de vida del exilio a México el cual yo por lo menos lo heredé como un exilio puramente intelectual y sobre todo también con aquel ideal la quella idealización de que la república la segunda república era realmente ya un orden totalmente donde estaba garantizado la igualdad y efectivamente en este archivo de la palabra del exilio en México es maravilloso porque se desmitifica todo y hay mujeres hay un relato maravilloso que dice bueno es que el gobierno de la república a ellos les mandaba máquinas de escribir y a nosotras máquinas de coser pero no es que queramos anular lo que fue ni aquello sino que un abordaje desde la desmitificación nos hará realmente recuperar las verdades y lo hará como más posible ese abordaje y esa inclusión en el presente hablábamos al principio de que Manuela tenía un escrito sobre triturando nuestra memoria a veces la dificultad que tenemos de acceder a los archivos públicos para recoger documentación para localizar fosas y demás a mí me gustaría que vosotros dierais un poco la visión quizás Emilio desde una parte más práctica y tú desde esa posibilidad que has tenido dentro de ese asesoramiento político de las instituciones en lo que bueno en lo que has podido de alguna forma enunciar o hacer o construir bueno yo tampoco soy muy de archivos lo digo porque yo me digo más al activismo son los compañeros que van a los archivos pero por poner un ejemplo el archivo al que hacía referencia Julián en Madrid de la región militar número uno tiene una persona para asistir a la sala y es muy curioso porque tú entras allí hay un mostrador y te reciben dos personas que están para toda la mañana para anotar 20 DNIs o número de 20 DNIs y luego dentro hay una para atender a los 20 que han entrado en vez de que fuera la inversa todo eso son tremendas dificultades y luego hay muchos archivos o sea en España no tenemos una verdadera ley de archivos y hay demasiadas zonas ocultas por poner un ejemplo el gobierno mantiene de forma confidencial un archivo que se llama vuelos entre España y Alemania entre 1940 y 1945 eso es la ley de secretos del Estado que la hizo Franco en el año 68 y que un poquito después por intervención de Rodolfo Martín Villa se añadieron un par de puntos que es precisamente el gran hombre que quema la mayoría de los archivos del régimen incluso quemó tantos entre el año 76 y el 78 que los los propios archiveros del Estado nombrados por las autoridades franquistas como el que era entonces director del Archivo Histórico Nacional Sánchez Velda hicieron una protesta pública porque se estaban excediendo en la quema y la excusa era que como los presos políticos ya no iban a tener antecedentes en la democracia no tenían porque tenían antecedentes penales pues lo vamos a quemar todo para beneficio de ellos entonces hay un problema que es el mantenimiento lo que va Julián de la digitalización de a mí me han echado de la Biblioteca Nacional por hacer una foto con un móvil a una revista de fuerza nueva quiero decir cosas que son pequeñas grandes cosas para impedir que salga conocimiento de ellos porque en el fondo incluso el hecho de que nosotros nos hemos gastado en la asociación miles de euros en digitalizar documentos que le pagamos al archivo que es una forma de privatizar la digitalización o sea en el momento que nosotros pagamos por un expediente el siguiente que lo pida ya lo tiene digitalizado porque nosotros hemos financiado eso y aquí no se aborda ese tema evidentemente para poner dificultades hay archivos en el estado secreto como otro que se llama palomas mensajeras 1912 1925 o sea que llevaban en las patas esas palomas que 100 años después seguramente tienen que ver con la guerra de marruecos con negocios de alfonso 13 con lo que sea pero 100 años después no podemos verlos y eso es un bueno es un hábito en la resistencia nosotros por ejemplo tuvimos 6 años guardado el único documento oficial del estado que reconoce la muerte del orca el asesinato del orca a mi me lo dio una persona una copia me dijo cuando te diga lo sacas a la luz claro está en el ministerio interior en un sótano donde a ti te dicen a ver qué quieres ver no hay un catálogo para saber lo que hay ahí y yo tengo que decirle el documento que busco y darle la asignatura y no somos adivinos ya hablamos del año 2021 entonces ha habido de vez en cuando van a desclasificar no sé cuántos miles de documentos que luego nunca llegan a ser desclasificados o a veces incluso depende de criterios muy arbitrarios hay un investigador experto en la batalla de Brunete Ernesto Viñas que lleva años y años investigando esa batalla y ahí llegaron heridos en 90 kilómetros a la redonda fue una carnicería y una vez fue al ayuntamiento de San Lorenzo de Escorial y ahí vio un montón de fichas había tres hospitales de campaña durante esa batalla y uno era de las brigadas internacionales específico y le vio ver los documentos y no le dejaron copiarlos entonces me llamó para contármelo y yo llamé al ayuntamiento me pasaron con la archivera y entonces me dijo que es que San Lorenzo de Escorial era una ciudad muy pequeña y yo le dije bueno pero hay una ley de patrimonio histórico español de 1986 que está hecha para las ciudades grandes y para las pequeñas y entonces me dijo va a tener usted que pedirle permiso al alcalde o sea tengo que pedir permiso para ejercer un derecho y esa es toda esa cultura de la oscuridad y de la opacidad que hay en las administraciones al final casi le amenazamos con un escrache al alcalde y a la semana teníamos un CD con todos los documentos digitalizados bueno que debería haber sido lo normal que le hubiera ocurrido a ese historiador entonces la política está hecha para retrasar porque yo creo que el franquismo en todo su esquema este movimiento social es un accidente porque lo planificado era las víctimas se mueren sin hablar otra película de la guerra civil que normalmente son pues se pelean por una vaquilla y cosas similares y ahora vais a los archivos militares y lo que os cuenten y todas las experiencias de gente que no quedaron documentadas y que son por ejemplo las que nos ayudan a nosotros a encontrar las fosas pues ya no están y en ese sentido esto ha sido un accidente que además ha provocado en esa conversación una conversación intergeneracional porque a nosotros nos escriben estos bisnietos y bisnietas bueno por cosas que ocurren en casa por ejemplo podríamos hacer una gráfica pero después de las navidades nos han escrito unos cuantos porque ya sabemos lo que son las cenas de Nochebuena pues en algunos casos se transmite esa información y es muy triste tener que ir mendigando o sea nosotros hicimos un estudio sobre todas las medidas reparadoras del franquismo a los suyos y nos gastamos 1800 euros en el BOE o sea estamos en una asociación que el BOE que es un servicio público y estamos haciendo algo de servicio público entonces todo son dificultades para impedir que de ahí salga más conocimiento claro imaginémonos que todos los archivos militares en España hoy estuvieran digitalizados o sea lo que sería eso de fuente de información y en cambio nosotros atendemos a muchos franquistas que andan pues eso de aquí allí buscando le dicen que no pero luego hay o sea y es una especie de peregrinación que en una democracia que tiene 40 años no debería existir pero aquí son miles los impedimentos y en el Ministerio del Interior han cambiado los ministros nosotros hemos seguido diciendo que si estaba este documento de Lorca que habrá ahí debajo en el sótano y siguen sin dejarnos verlo y ellos cuando te hablan te dicen tú puedes ver lo que quieras ya pero es que no sé lo que hay porque no me lo dices entonces ese esa es muchas veces la gestión que hace el Estado ¿no? y de gente que yo conozco historias de gente que ha hecho cientos de kilómetros peleas nosotros hemos entrado en registros municipales con órdenes judiciales porque alguien no nos dejaba ver algo que es público o sea y el secretario se nos cuadraba y nos decía que no veíamos sus registros ni y hemos tenido que ir a un juzgado contárselo a un juez y que el juez lo cuadre ¿no? en el siglo XXI o sea todos son impedimentos para llegar a que se conozca bueno pues vamos conociendo muchas cosas pero entre lo que quemaron y lo que pueda quedar en algún sitio muchas más en España se hizo un impresionante mapa de fosas en los años 50 para decir que fosas se exhumaban para llevarlo a los caídos y cuáles no ahí hay un mapa hecho 20 años después o sea muchísima gente viva con muchísima información nosotros lo hemos buscado por todas partes como si fuera un santo grial y no hemos conseguido saber si se quemó si existe o si lo están escondiendo pero todos son ese tipo de dificultades cuando decido mi trabajo de investigación de final de carrera yo estudié archivística realmente venía motivada por la experiencia personal de lo que de la figura que tienen los archivos de memoria la recuperación de la identidad familiar y colectiva y como garante del derecho a la justicia cuando yo nací mi padre había sido hecho desaparecer por la dictadura argentina y afortunadamente el bueno uno de los mayores archivos que hay en la provincia de Buenos Aires que hoy es bueno es todo garante de pruebas para todos los juicios de la dictadura argentina nosotros hemos podido recuperar esa documentación con la cual no solo reconstruyes la historia de tu padre la tuya y la de sus compañeros y compañeras sino que además luego eso en procesos de justicia cuando yo decido le propongo a mi tutora en la facultad digo mira es que sé el valor que tienen los archivos en relación a la identidad colectiva de los pueblos y me gustaría hacer una investigación sobre el centro documental de memoria histórica en Salamanca un análisis comparativo con el archivo nacional de la memoria en Argentina bueno mi profesora lo primero que me dijo la primera respuesta fue qué pesaditos que sois los argentinos con la identidad a mí eso fue maravilloso porque me impulsó más aún y dije no sabes lo pesada que puedo llegar a ser creo que llevo 20 años siendo así realmente cuando yo les explico a los chavales que el pasado atraviesa sus derechos en el presente es como que en el presente todavía el derecho que garantiza el acceso a la información está regulado por una ley de secretos oficiales predemocrática eso es una anormalía democrática y cuando hemos intentado desde la parte de mi trabajo político elaborar todas las enmiendas a la ley de patrimonio y archivos de la comunidad de Madrid las enmiendas que presentábamos eran directamente un planteamiento totalmente diferente de la exposición de motivos y es todas las políticas públicas deben estar atravesadas en la defensa a los derechos humanos incluidas las políticas relativas a los archivos que menos y solo por contar lo último cuando vino Servini la jueza Servini de Argentina de la calle Argentina a Madrid junto con un comité que ella llevaba con el fiscal y eso nos reunimos con Carlos Slepo y Ana Mesutti los llevamos al archivo histórico nacional yo sabía con la intención de lo que ellos venían a pedirle a la directora del archivo histórico nacional que fuera de ayuda como ver como los exhortos que se mandaban desde el juzgado de Buenos Aires con información sobre creyentes cómo podíamos establecer un protocolo de investigación lo que se puso de manifiesto ahí fue evidentemente todo lo que estaba diciendo Emilio el acceso es totalmente arbitrario depende del funcionario y de la sensibilidad que tenga hacia esos temas en facilitarte tu derecho a la información todo lo que no está todavía está en cajas y en situaciones deplorables todo lo que vamos a perder y lo que ya se ha perdido toda la dispersión que hay y sobre todo ayer esta mañana he visto una noticia no sé si la ha mandado bueno no sé quién está detrás exactamente pero puedo imaginarlo hay un sobre el peligro que se está lanzando un mensaje desde el centro documental de memoria histórica y la necesidad que hay ese tema de los documentos que fueron llevados a Cataluña eso pone en peligro la unidad de España o sea es una locura porque sigue todo constantemente atravesado por esas lógicas del pasado y realmente yo lo que digo los derechos humanos una vez más nos darían una nueva realidad para salir totalmente de ese marco de impunidad una cosita que estaba comprobando en el móvil otro ejemplo el Google no indexa el boletín oficial del Estado o sea donde están los nombramientos de todos los cargos del franquismo donde yo igual por casualidad pongo un nombre y me va a llevar al boletín oficial para decirme algo de la carrera que hizo en el régimen esa persona ¿cómo es posible en el siglo XXI que el BOE no entre ahí en el bucle donde Google anda recogiendo información para que ni por accidente pueda encontrarme yo información sobre algunos nombres que fueron bueno fueron nombrados dirigentes del régimen ¿no? hasta ahí llega el punto de la ocultación del Estado hasta algo tan sencillo que debe ser algo que bloquea los buscadores de Google y que se debe arreglar con un comando vamos Muchísimas gracias a Emilio a Manuela evidentemente el silencio fue utilizado como un método dentro de la dictadura y a pesar de que llevamos desde el miércoles en estos encuentros vemos que siempre nos falta tiempo y no podemos entrar en diálogo ni en debate ¿no? luego creo que a lo mejor estamos haciendo bien entre todos y todas que es empujar un poco a romper ese silencio a ponerlo sobre la mesa y sobre todo a poner en valor aspectos tan importantes como lo que se han hablado aquí de que no solamente hablemos del horror en los museos no solamente como decía Manuela hablemos de esa parte más oscura más de dolor más de torturas que eso sabemos lo que ha pasado eso y mucho más eso y mucho más ¿no? sino que también seamos capaces de romper ese silencio hablando de resistencia hablando de de la posibilidad de que a pesar de que querían arrancarnos de raíz como decía ayer por ejemplo ¿no? Pablo hoy seguimos aquí seguimos recuperando nuestras libertades seguimos recuperando nuestro derecho a ser ciudadanos y ciudadanas ese derecho a la ciudadanía y por algo será ¿no? aplausos 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 ¡Gracias!